El reino del revés María Elena Walsh Me dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen mi agua Y dicen yes Porque estudian mucho inglés Vamos a ver como es El reino del revés Vamos a ver como es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante Y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver como es El reino del revés Vamos a ver como es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés Y que un día dura un mes Vamos a ver como es El reino del revés Vamos a ver como es El reino del revés El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Hay un perro pequeño Que se cae para arriba Y una vez Y una vez No pudo bajar después Vamos a ver como es El reino del revés Vamos a ver como es El reino del revés El reino del revés